¿Qué es la salud mental? Y que además, ahora con esto del humor, es difícil hablar de salud mental, porque en general nos sentimos muy interrogados en esto de cómo estaremos, cómo la vamos llevando. Y entonces a mí me parecía muy importante hoy empezar enmarcando a qué llamamos salud mental, porque también, por ejemplo, la figura que está acá atrás, tiene que ver también que muchas veces pensamos que la salud mental es individual nada más. Y en realidad la salud mental tiene que ver también con poder pensar en un campo complejo de problemas, o por lo menos en la actualidad, porque también esto tiene su historia. Y que tiene que ver también, cuando decimos con un campo complejo de problemas, con que el sujeto o las personas estamos compuestas por un entramado de cosas que nos van sucediendo. Interna y externa. Exactamente. Entonces, en esos factores, por lo menos cuando trabajamos con la salud mental, que puede ser individual o colectiva, puede ser de una institución, desde diferentes enfoques además, porque también lo que nos preocupa a veces en estos tiempos es que en una sociedad donde está altamente medicalizada y psicologizada, también empiezan como a circular ciertos saberes populares donde todos somos nuestros propios médicos y nuestros propios psicólogos. Entonces, cómo también desde este ciclo vamos a poder aportar a ir viendo qué cosas en la vida cotidiana nos sirvan como herramientas como para poder llevar esta vida que no es nada fácil. Que no es nada fácil. Y justamente vos recién decías, cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de patologías ni de enfermedades, sino te diría que hasta como todo lo contrario, ¿no? O sea, de eso se trata, de hablar de una salud mental, de estar sanos mentalmente, que es lo que todos de alguna manera, de alguna manera no, de todas las maneras lo necesitamos y que nos cuesta. Nos cuestan estos tiempos modernos. ¿Por qué nos cuesta más? ¿Qué es lo que nos genera angustia, lo que nos hace padecer? ¿Por qué hay tanta gente? O sea, bueno, la medicalización, pero bueno, también ¿por qué se recurre tanto a los psicólogos, a los psicofármacos? ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, hay algo que en esto desde la teoría, ya no hablamos de tiempos modernos, sino de postmodernos, ¿no? Como para diferenciarlo, pero después está muy bien que pensemos que estamos en una transición de tiempos. A ver. O sea, nosotros venimos acostumbrados o producidos, o por lo menos de la psicología social podemos entender que los sujetos nos producimos básicamente con 100, 200 años donde las personas teníamos que para ser normales o entrar en esto que vos decías, soy ser sanos, cumplir con determinados mandatos sociales como tener un trabajo, cumplir ocho horas, en eso estar incluido socialmente, ¿no? Tener hijos, casarse, estar hasta eso. Tener hijos, ¿no? Todo lo que a veces vemos en las películas de lo que se espera para decir estás en los cánones de normalidad, ¿no? Eso hace 20 años, 30, se rompió, estalló, sobre todo además con los grandes cambios tecnológicos, pero también luego de grandes eventos que tienen hasta que ver con la liberación femenina, no sé, para ir entrando en algunos cambios grandes que van hasta haciéndonos pensar en cómo se van modificando hasta las relaciones de poder entre hombres, mujeres, niños, ¿no? Estamos en una época donde después de la Segunda Guerra Mundial empieza todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces hay algo del padecer hoy que también tiene que ver con que no podemos historizarnos, no podemos ser humanidad, digamos, ¿no? Estamos como tan prendidos en una cosa muy individualista porque también esto de la modernidad y el trabajo ha hecho que nosotros, por ejemplo, seamos muy competitivos, ¿sí? Porque quien no está incluido laboralmente empieza a tener problemas, por ejemplo, con su economía, con sus deudas, con si estás adentro o no del sistema. Entonces también cambian las formas del trabajo. Entonces hay un montón de cambios que se están generando y que además vos lo decías hoy hace un ratito, la noción de tiempo también cambia porque parece que va muy rápido y es muy vertiginoso en relación a lo que podía ser el principio del siglo pasado, ¿no? Claro, me da la sensación por lo que decís que como que nuestra mente está, por un lado, enloquecida y corriendo, pero por otro lado tiene de alguna manera como una composición capaz que acompaña más otros tiempos. Entonces en ese cambio es donde se produce esa sensación de estrés, de locura, de no poder más. Sí, claro, y además en esto de que a veces parece que no tenemos historia o que no podemos inscribirnos en una historia, nos deja muy desamparados porque no entendemos entonces por qué pasan los cambios. Y por otro lado, en esto que vos decís, ahora me vas a acordar, porque yo siempre digo, y yo no, y muchos colegas, siempre decimos que la psicología es como una disciplina contrahegemónica, ¿no? Porque, por ejemplo, ofrece al otro un tiempo para pensarse, tiempo que hoy no tenemos. Si uno lo piensa, yo a veces, estás una hora con una persona y esa persona es la hora que tiene para pensarse, para estar tranquilo, para hablar con otro, para bajar, eso es tiempo. Y en la vida cotidiana en general no tenemos tiempo para pensar, hacemos. O no nos lo hacemos, ¿no? ¿Eh? O no nos lo hacemos. Exacto, no nos lo hacemos, ojalá. Y además, claro, si estaremos confundidos, que cuando nos hacemos tiempo nos sentimos mal porque estamos capaces que haciéndonos tiempo para pensar o disfrutar, porque no estamos siendo productivos. Entonces, tenemos un lío. Y en ese lío padecemos, ¿no? Y además padecemos de distintas maneras, porque también está bueno que nosotros pensemos que nuestra realidad no es toda la realidad, ¿no? La gente padece por diferentes razones, en diferentes circunstancias y todo el tiempo. Hay un psicólogo argentino que le gusta, en vez de llamar pacientes, llamar los padecientes, ¿no? Porque en realidad, por un lado padecemos, ¿no? Hoy, no sé, para darles un ejemplo, uno se levanta hoy y le avisan que murió la madre de un compañero. Entonces, ese compañero está viviendo un duelo. Se le trastoca su vida cotidiana, tiene que hacer tiempo para eso, pero además se le complica porque tiene que pedir permiso en el trabajo y además se tiene que arreglar, si capaz que tiene que llevar a los niños a la escuela. Todas esas alteraciones, si uno no se da tiempo para pensar y planificar, hacen que uno ya no esté, digamos, de lo que para uno es normal. Claro, claro, que uno ya me estoy desbordada. Exacto. Y además, si entramos en una encerrona donde no pedimos ayuda, donde también tenemos que disimular que tenemos que estar bien, porque parece que también eso es lo que nos... Hay un mandato social, ¿no? Del estar bien, estar contento. Que está bien, que es injusto, pero que evidentemente se da. Si uno empieza a mostrarse angustiado, si uno empieza a mostrarse triste, si uno empieza a mostrarse desbordado, la gente ya te empieza como a señalar, como a encasillar. Es así, lamentablemente. Claro, porque no nos bancamos muchas veces el sufrimiento del otro y estar con el otro. A veces no sabemos estar con el otro y a veces el que está padeciendo tampoco sabe lo que necesita, porque si está mal capaz que quiere estar solo y el otro viene y justo en un momento... Yo siempre hablo de que a veces estamos como fuera de frecuencia con el otro, ¿no? Entonces también eso es un tiempo, el tiempo de cuándo me comunico, porque si no me comunico, porque ya me enojé con el otro, porque yo fui y le quería dar una ayuda, pero el otro no la recibió, entonces ya me enojé y no le habló más. Y eso también tiene que ver con cómo nosotros construimos las soluciones para salir de los problemas. Que muchas veces el padecer lo que hace es que nos aislemos, ¿no? Porque nos da vergüenza mostrarnos, nos da vergüenza pedir ayuda, nos da vergüenza llorar delante del otro. Pero bueno, todos esos son mandatos de ese ciudadano moderno que se construyó que tenía que demostrar otra cosa, ¿no? Hoy estamos en otro momento donde muchas, sobre todo en Uruguay, estaría bueno eso, a mí me gustaría situar como, a ver, en Uruguay que tenemos nuestras formas de padecer que son diferentes al resto del mundo. Nuestra idiosincrasia de padecimientos. Sí, y que tenemos una geografía que a veces nos olvidamos porque también estas cuestiones de hablar de salud mental parece que todos tenemos que ser igualitos, pero tenemos padecimientos que tienen que ver con lo ciudadano y padecimientos que tienen que ver con lo rural, padecimientos que tienen que ver con no acceder a determinadas cuestiones económicas y otros que capaz que tienen exceso de dinero, ponele. Entonces, me parece que hablar hoy en Uruguay de diversos padecimientos también implica reconocer que hay una pugna por diferentes realidades que tienen que poder conocerse y para abordarse bien saber que es distinto. No es lo mismo ser negro, ser negra, que ser homosexual hoy, que ser mujer, que ser niño. Hay un montón de cosas que nos afectan de la misma manera y hay otras que son particulares por nuestra historia, por cómo se inscriben, por las luchas que implicaron. Está bien, y me quedo pensando de que hoy por hoy hay muchísimos movimientos, ¿no? Movimientos que tienen que ver con la población LGTB, movimientos que tienen que ver con la gente negra, afro, movimientos que tienen que ver con el feminismo, bueno, y así un montón de movimientos. Y a mí un poco a veces me da la sensación de que las solidaridades se dan dentro de los grupos y no hay como demasiada solidaridad o empatía con los demás. Un poco en base a lo que vos estás diciendo. Así como hay un sinfín de problemas, de padecimientos que tienen que ver con realidades totalmente divergentes, capaz que también falta algo más empático en la sociedad. Y sí, yo creo que se va generando. Lo que pasa que, a ver, son como dos procesos diferentes, ¿no? Primero para que se genere un colectivo y haya una identidad que nos permita enunciar algo, tiene que haber una organización. Y luego a ver cómo hacemos para que haya empatía. Uruguay está generando un cambio y eso también en muchas áreas al mismo tiempo y eso nos genera, para decirte una idea, ¿no? Al otro día una persona de 60 años se entera que su hijo es gay. Se entera, digo, porque él no le dijo. Se enteró porque se iba a mudarse con el novio. Y la mujer no estaba preparada. Su sufrimiento era porque no estaba preparada. Pero no estaba preparada psicológicamente porque en la práctica lo invitaba a comer, iban a pasear, lo tenía incluido. No lo tenía todavía aceptado porque, bueno, no es tiempo. Entonces, en esto que vos decís, ¿cómo nos vamos allornando a una concepción de derechos? ¿Qué quiere decir? El otro tiene derecho. Tiene derecho a existir como es y a ser respetado como es. Y eso nos complica porque si yo voy a... Como es y como estoy, si yo voy triste al trabajo y el otro no quiere que le cambie su energía... Sí. Hoy me le antería, no me vengas a complicar. Claro, entonces ya, quieras o no, está violentándome también a mí porque yo hago un esfuerzo por ir a trabajar, ¿no? Es muy difícil convivir, Cecilia. Es muy difícil convivir. Es muy difícil convivir. Y esa convivencia es la que después nos carga y hace que, bueno, o sigamos o no en este caminito. Y elijamos que lo más fácil siempre para mí es ir al médico o al psicólogo. Eso es lo más fácil. Porque uno va y dice, ah, bueno, es un problema individual y tuyo. Pero después cuando la gente te dice, ah, todo bien, fui al médico, fui al psicólogo, vuelvo al trabajo y es todo lo mismo. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Entonces, seguramente... Por eso, como una salud mental colectiva, ¿no? Claro, entonces seguramente lo que vamos a poder hablar también en esta columna va a ser, bueno, a ver, cómo podemos ir generando cositas en la vida cotidiana que nos hagan sentir mejor porque la vida va de la pena. O sea, es una... Es corta, además. Nos vamos a ir y a veces también negamos la muerte. Por eso vamos a hablar... Algún día vamos a hablar de la muerte y de lo que genera, de lo que genera la enfermedad, lo que genera la alegría. O sea, no es todo mala onda. Pero tiene que ver también con empezar a saber que somos finitos. Y a veces nos olvidamos eso. Y vivimos como... Si vamos a ser eternos, entonces... Y eso nos pasa en todas las edades, ¿no? Sí, dejando cosas para otro momento también, ¿no? Sí, entonces, bueno, también esa conciencia de finitud que angustia mucho, nos ayuda también a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? A planificar también la vida. Es horrible decirlo, pero como a planificar, no la vida en términos de... Sino justamente, bueno, está... La vida, los afectos, las prioridades. Exacto, ¿no? No puedo dejar de ver a mis amigos, no puedo dejar de hacer tal cosa, no tengo que... Bueno, Ceci, de todo para hablar. Ojalá entonces que esta columna contribuya a que la gente, bueno, se vuelva como eso, ¿no? Más sana, más feliz, pero feliz en un término más amplio que... Que ese también es un tema, ¿no? Sí, total. Que la felicidad, esos momentos que uno dice, bueno, yo quiero ser feliz, quiero esto todo el tiempo. Bueno, ese estado así de felicidad que muchas veces muchos percibimos como la felicidad, la alegría, no se pueden mantener todo el tiempo, pero bueno, cómo tratar de estar plenos y sanos.